Últimas actividades en esta época del año, en el jardín materno infantil Huellitas. Las actividades en este último tiempo son actividades un poquito más desestructuradas, ya que estamos llegando a esta última etapa del año, pero siempre seguimos estimulándolo a todos los sentidos. Hoy presentamos en lo que es nuestra sala de un año, todo lo que es la estimulación sensorial. Ellos que son muy chiquitos necesitan experimentar a través de todo lo que es el tacto, necesitan tocar y bueno, y para eso las señas prepararon una masa sensorial en la cual ellos lo pudieron preparar, pudieron tocar y así mismo ir preparando y ver todo lo que es su arte. También vimos un poco de juegos aquí en el patio. Sí, nuestros niñitos también siempre, nosotros decimos que es una parte importante que ellos puedan todos los días salir y estar al aire libre en el patio, que puedan jugar y que puedan distraerse, porque realmente el juego es parte de un pilar fundamental para que los niños crezcan fuertes y sanos. Niñas y niños de sala de dos, ¿qué prepararon? Bueno, hoy nuestros niñitos de sala de dos prepararon un rico helado natural de frutas. Nosotros siempre decimos que como se llega el verano, es importante que ellos también aprendan y que compartan en las casas, que es importante seguir comiendo de forma saludable y que qué mejor manera de hacerlo, que ellos mismos puedan ir preparando, viendo las frutas que pueden comer y elaborando con sus propias manitos ese helado tan rico. ¿Cómo se enganchan con esta actividad además? Sí, la verdad que se enganchan muchísimo porque ver o hacerlo principalmente ellos es algo que ellos puedan tocar, que ellos puedan hacer o ver todo el producto terminado realmente es algo fundamental. Ellos siempre están queriendo experimentar y buscamos justamente actividades en las cuales ellos sean partícipes activos y no que tengan únicamente la colaboración de las ceñas como para hacer, sino que ellos sean los que experimenten y que aprendan de a poquito cómo hacer estos jugos. Finalmente, sala de tres, ¿qué preparó? Y bueno, finalmente sala de tres preparó todo lo que es un taller de arte, en la cual presentaron arte, marcos, marcos específicamente donde pudieron expresarse a través de sellitos, que es algo que a ellos les encanta hacer. Y bueno, se trabajó como siempre nosotros decimos en equipo, donde un grupo fue elaborando, haciendo los marcos, otro grupo fue pintando, sellando lo que es pintura. Bueno, cada uno siempre buscamos cuáles son las actividades que le gusta desarrollar más. Siempre están los chicos que les gustan las actividades más tranquilas, como por ejemplo pegar y cortar, están otros que les gusta más pintar. Y bueno, tratamos de que cada niño esté cómodo con la actividad que desarrolla y bueno, estimularlo de esta forma. ¿Estás inscribiendo para el próximo año? Sí, estamos lanzando recién ahora lo que es la instrucción para el ciclo electivo 2018, así que pedimos a todos los papis que estén interesados en lo que es nuestra propuesta pedagógica, que se acerquen, que nosotros estamos acá para informarles, que sepan que el jardín trabaja fundamentalmente siempre con todo lo que es una intencionalidad pedagógica, es decir, estimular cada uno de los sentidos de sus niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!